¿Qué tal, Nahuel? Bien, muy bien. Realmente muchas gracias por estos minutos. Bueno, anoche, bueno, ya sabemos todos, es un hecho el acuerdo con el FMI, el organismo ya dio el visto bueno, estuvo hablando en Twitter, con un hilo muy interesante el presidente Alberto Fernández. En esta radio, Victoria, Radio Rebelde, hay muchos oyentes, compañeros y compañeras que ven con un poco de preocupación este acuerdo y lo que puede ser de cara al futuro este acuerdo. Vos, bueno, sos una voz importante en el frente de todos. ¿Qué podrías contarnos a nosotros y más que nada a los oyentes para ver si podemos sacar esa preocupación? Bueno, me pasó el otro día, Nahuel, que me aplazan muchos de nuestros militantes políticos del frente de todos en esa marcha maravillosa del 24 de marzo. Me agarraban, me reconocían y me preguntaban cómo salimos de esta. Entre angustia y preocupación, claramente, porque yo vengo diciendo que el FMI siempre nos remite a una catástrofe. Entonces, está bien que la preocupación, cada vez que hablamos del fondo, empiece a estar entre nosotros, porque el fondo históricamente ha condicionado la economía de nuestro país y ha puesto patas para arriba la vida de argentinos y argentinas. Pero lo cierto es, como dijo el presidente Alberto Fernández ayer en su hilo de tuit, cuando anunciaba finalmente la aprobación del acuerdo, no somos nosotros, ni Alberto Fernández, ni Cristina, ni ninguno de los diputados y diputadas y senadores quienes trajimos al fondo, sino quienes estamos buscando una salida. Es cierto que ha quedado expuesta que la salida de este momento tiene hacia dentro de nuestro frente diferencias, porque no votamos de manera conjunta ante la posibilidad de un acuerdo, no con el fondo. Con lo cual, la intranquilidad de nuestro espacio, de nuestros votantes, de nuestros compañeros y compañeras se agudiza, porque si estuviésemos todos de acuerdo, quizás estarían un poco más tranquilos. Lo cierto es que no hay acuerdo dentro de nuestro frente, porque tenemos distintas miradas. Estamos quienes pensamos que el default no era una alternativa, que la alternativa era buscar un acuerdo que no ponga de rodillas al país, que nos dé una ventana de tiempo, esto yo creo que es lo más importante, la ventana de tiempo de cuatro años y medio donde la Argentina no va a destinar un solo dólar a pagar deuda, deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, y que esa ventana de tiempo nos va a permitir seguir dándole ritmo a este sendero que ya se inició en la Argentina. Así es, Nahuel, apenas unas 48 horas, el INDEX nos volvía a reflejar lo que pasó durante el 2021 en la Argentina. Crecimiento de la economía de 10.3, el nivel más bajo de la tasa de desocupación, que pasó casi sin pena ni idea hacia la Argentina, está yendo por el sendero del trabajo, y el trabajo formal y registrado. La desocupación bajó al 7%, es la menor desde el 2015. El menor registro de desocupación de la gestión de Macri fue 7.2. Nosotros nos tocó una pandemia, tenemos un escenario de guerra, estamos con el nivel de desocupación más bajo desde el 2015. Falta mucho, sí, falta muchísimo. Pero el sendero es este, es el sendero de seguir fortaleciendo el entramado firme del país, de seguir con el crecimiento de la actividad económica, y de seguir, por supuesto, el sendero de la inclusión laboral, no solamente de nuestra juventud, sino fundamentalmente de las mujeres, que son las que se vienen también incorporando con mucha fuerza al mercado del trabajo. A ver, el problema está, la inflación está, nosotros no lo negamos. Por eso decimos que el acuerdo es, como decimos nosotros, el mínimo común denominador de nuestro programa económico, con un fondo que, por supuesto, nos pone cada tres meses en la situación incomodísima de tener que mostrar nuestras cuentas, ¿no? Y esto ya ocurrió en la Argentina, ocurrió en la gestión de Néstor Kirchner, y tuvo la grandeza y la enorme habilidad, en dos años de firmar el acuerdo, sacarse encima del Fondo Monetario Internacional de nuestras vidas. No podemos repetir ese escenario, porque el monto y las condiciones geopolíticas son iguales, pero sí la voluntad del equipo de Alberto Fernández y el Presidente de la Nación de seguir por este sendero del trabajo, del crecimiento y la redistribución de ese crecimiento, que es una de las cosas que más también tenemos que ponerle énfasis y foco. Bueno, con este, muy bien nos explicaste ahí recién tu visión, pero con este acuerdo también se empezó un hecho que es, bueno, la fractura, casi fractura, como se le pueda, como le queramos llamar, desacuerdos que hay en el frente de todos. Algunos desacuerdos muy interesantes, obviamente, proponer en algo tan sensible como es un acuerdo con el FMI, era esperable, ¿no?, realmente que haya distintas posturas, pero se está agudizando cada vez más, realmente se está agudizando cada vez más y por momentos, bueno, es muy preocupante. Vos contaste también que, en otro medio contaste que en la calle, en la gran marcha del 24, también te hablaban de la unidad. Bueno, eso, ¿qué opinaste de este momento? Hoy, sábado a la mañana, que realmente parece que cada vez se agudiza más esta fractura, estas dos posiciones, ¿hacia dónde vamos y cuál sería la salida? Bueno, creo, como decís vos, que por lo pronto nuestros compañeros y compañeras, en cada oportunidad, vengo de estar en Tucumán el día de ayer, también recorriendo, inaugurando obras muy importantes de agua y cloacas con el Enosa, con el jefe de abinete Juan Manzur, con el gobernador Osvaldo Jaldo, con Santiago Cafiro como canciller, o sea, una jornada de obras, cloacas, agua potable, reunión con empresarios de la gran capacidad exportadora que tiene Tucumán, y en esos encuentros, desde los empresarios, pymes de Tucumán, pasando por el conjunto de trabajadores y por la militancia, nos decían, este frente no se puede romper, el frente tiene que estar más unido que nunca, porque el verdadero adversario de las políticas que implementa el frente es la alianza Cambiemos, o la oposición política, que no pienso otra cosa que voy a dar al poder para seguir el plan, quizás con más virulencia, con más rapidez, de lo que ya hicieron cuando gobernaron la Argentina en cuatro años. Ante eso, un poco me quedo para las palabras, en todo caso, de mucho de la dirigencia de nuestro frente, que el Marche 24, que tienen diferencias, digo, con nuestro presidente, con la forma de llevar adelante el proyecto económico, pero que han dicho, desgramaticemos, yo me quedo con las palabras de Guadalupe diciendo, desgramaticemos, tenemos diferencias en los puntos que fueron tratados en el Congreso, para adelante, nosotros tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo hacia adentro del frente, de qué pensamos de la ley de alquileres, de qué pensamos de la ley del complejo agroindustrial, qué pensamos de la ley automotriz, qué pensamos del compra argentino, qué pensamos de la batería de leyes que ha enviado el presidente a la Cámara de Diputados, y que necesitamos discutir las debatidas hacia adentro de estos frentes, y hacia afuera buscando consensos con la oposición política, que nos permita tener leyes que sigan profundizando este sendero del crecimiento. O sea, la profundización de la huella del sendero es, la Argentina creció el 10.3, récord del nivel de desocupación, tenemos un récord de tres cuestiones centrales, inversión, actividad económica y la curva de empleo formal en la Argentina. No podemos olvidarnos que esto transcurrió en el 2021 y con pandemia. ¿Cómo no pensar que tenemos que ajustar las variables realmente que inciden en la vida cotidiana de los trabajadores, que es la inflación, pero que cada vez que nosotros dejamos expuestas nuestras diferencias en términos de intentos casi visibles para la oposición de fracturas, bueno, es imposible calmar, obviamente, algunas de las situaciones que impactan en la vida cotidiana. Por eso digo, hacia adentro todas las discusiones, pero hacia afuera salgamos compactos en saber que ese es el camino. Yo no imagino que este frente se pueda romper, porque eso sería claramente el primer paso a que la derecha pueda definitivamente volver a la Argentina en el 23. Por eso digo, mucha responsabilidad, mucho trabajo de conocerse sobre lo que queremos hacer para adelante y sobre esa estructura caminar. Yo estoy convencida de que ahí nos vamos a encontrar más unidos que nunca. El acuerdo fue una situación muy incómoda para todos nosotros, una situación que nos dejó el sabor amargo de nuestro frente, dejó expuestas las diferencias, pero también, bueno, la capacidad de volver a esa instancia de diálogo y de conocer eso de nuestro frente y buscar hacia afuera todo lo necesario. Yo creo que estamos en posibilidad de hacerlo. Yo no creo que estemos abusando de esto. Me parece que la marcha del 24 haya, más allá de alguna declaración, para mí, desacercada. Creo que hubo voces que no buscaron pensar más. Que en todo caso, en algunos casos, han buscado desgramatizar, por eso uso la palabra que se echó el ministro del Integro, Guado y Pedro, desgramatizar las diferencias para poder, por supuesto, sentarnos y dialogar sobre los acuerdos y sobre sí los puntos que tenemos. Porque si los puntos no estuviesen en esta mirada conjunta, claramente las fracturas ya hubiesen ocurrido. Y no ocurre porque claramente hay acuerdos. Hay acuerdos, por lo menos, de que es el 32, el único espacio político que puede sacar a la Argentina de esta crisis en la que está inmersa producto de las políticas de Macri y también de la pandemia. Y ahora, por supuesto, una guerra que pone todo bastante complejo, ¿no? Victoria, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, después de Arce, que la gente te paraba por la calle y te preguntaba porque te vi ahí cuando te estabas yendo ahí por la calle Bolívar, Ibar y Belgrano por ahí y pude ver eso que estabas contando al principio. Te quería preguntar cómo se vive dentro del bloque de diputados el tema. ¿Ya hay como, digamos, una separación en las charlas por otros proyectos o ves que todo sigue funcionando, digamos, en otros temas? No, primero que esta separación no existe. Nosotros compartimos, además, con diputados y diputadas, instancias políticas, digo, qué sé yo. Muchos piensan que la no posición homogénea del bloque con respecto al Fondo Monetario nos encuentra divididos en estas situaciones. Yo me canso de repetir que somos militantes del Partido Socialista y en la fecha del Día de la Mujer compartimos, por ejemplo, plenario en el PJ de Mateo con Paula Penaca, donde permanentemente estamos en actividades hombres y mujeres que tenemos posiciones distintas en cuanto al acuerdo, pero que tenemos realmente ganando la ocasión de seguir aunando esfuerzos para la unidad. En el bloque pasa algo que todavía no se puede terminar de expresar porque estamos ahora, ahora, no más de que nuestro presidente López, Fernando Martínez y Sergio Massa puedan terminar de diseñar la distribución de las comisiones que hace que justamente el Parlamento aún no tenga el inicio de la actividad como quisiéramos. Esto tiene que ver con una oposición que sigue poroteando cuáles son las comisiones que les corresponden a ellos y a nosotros. Y claramente hay un apuro grande de diputados y diputadas que queremos ya terminar esta discusión para podernos atrabajar sobre leyes que queremos que van a ser centrales. Ahí imagino que Germán, por su capacidad de conocerse, de algo bajo una fuerte carta, que es justamente un hombre que no solamente es muy cercano a Agustín Ross, sino que integra la corriente de la militancia, y que es una pieza clave por dialogar con todos los sectores, con los sectores que se abstuvieron, con los que se negaron al acuerdo, con los que votamos a favor, con todos, busca ese vínculo estrecho para que el bloque sea un bloque de 118 diputadas y diputados, y que claramente esperemos ya a mediados de la semana que viene tendremos obviedades en cuanto a la distribución de las comisiones y el trabajo parlamentario. Puedo repetir que el Ejecutivo envió en el mes de enero un estado de más de 15 leyes muy importantes que Argentina tiene que debatir, sumada a esa, la ley de alquileres y tantas otras, que creo que es lo que nos tiene todos como, bueno, en la puerta de entrada, ¿no? Queremos ponernos a trabajar y buscar los consensos. Y creo que ahí es donde quizás este temor de que se rompe todo empiece a aflojar. Cuando nos vean nuevamente apoyando el Eje y sumando voluntades va a ser de mucha tranquilidad para el pueblo. Te quería cambiar de tema ahora y ir a otra cuestión muy importante en el país y que es una problemática que este gobierno se ha puesto desde el primer día a la cabeza, que es la lucha contra el hambre, ¿no? Muchos recordaban en estos días también el lanzamiento de la mesa contra el hambre, en qué quedó todo eso, cómo se viene trabajando en esas políticas. Digo, se está avanzando en eso, pensando que tuvimos esta semana una buena noticia que es la gran baja que hubo del desempleo, pero ahora queda mucho también por correr por ese lado, ¿no? Sí, primero que sigue estando dentro, por supuesto, de las políticas prioritarios de nuestro gobierno. Ha sido claro que cuando firmamos el acuerdo, una de las cosas que garantizamos dentro de ese acuerdo es que el gasto real, o para nosotros la inversión real en desarrollo social, pero también en la ANSES, que son justamente las dos jurisdicciones del Estado Nacional que en mayor nivel de transferencia realizan tanto los ciudadanos y ciudadanas que necesitan de ese acompañamiento, como los distintos grupos etarios, los jóvenes con el regresar, sumado con la UACH, la tarjeta alimentar, la asignación por discapacidad, las jubilaciones anticipadas para mujeres que son consideradas a más de caso, que tienen obviamente un sistema de cuidados de sus hijos. Digo, hay muchísimas políticas que para nosotros fueron tomadas en el marco de esa mesa argentina con tal hambre, que claramente muchos creyeron que esto salió del eje porque no se reúne más la mesa, claramente esto lo llevó adelante Daniel Arroyo y yo mientras estuve a cargo del Consejo, luego cambiaron las dos cabezas, digo, cambió tanto el Consejo de Políticas Sociales como Daniel, y claramente hubo una reconfiguración de lo que vinimos a hacer. Lo cierto es que a dos años del gobierno nosotros hemos puesto una batería de políticas que contuvieron el hambre, y acá vuelvo a repetir, tenemos todavía niveles de indigencia preocupantes, pero incluso el propio observatorio de la UCA ya pone obviamente el foco en la cuestión laboral y no tanto en la necesidad alimentaria. Cuando Alberto Fernández llegó al gobierno lo que la gente quería era un bolsón de alimentos o lo que quería era posiblemente una transferencia para poder comer. Hoy lo que te piden en los barrios es un empleo formal, porque incluso el empleo informal empieza a estar muy presente producto de la construcción, producto del calzado, del textil, que son ramas que uno ve claramente cómo han crecido y que eso tiene un impacto muy fuerte en la incorporación del trabajo. Ahora, el trabajo que están pidiendo es un trabajo formal y de calidad y en blanco, y no la famosa chango, la famosa informalidad. Pero la verdad que el esfuerzo que hace el gobierno argentino en transferencia de recursos sigue siendo muy importante y a eso le sumás en la provincia de Buenos Aires la decisión del presidente de sostener al gobernador Kicillof con una transferencia de más de 70.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que el servicio alimentario escolar, que recordemos es ni más ni menos la comida que se entrega en las escuelas, en tiempo de pandemia mutó del comedor clásico de escuela a la entrega del bolsón. Bueno, ahora estamos conviviendo con las dos cosas. O sea, volvió a la escuela con su cocina, por la presencialidad, pero no se retiró la ayuda alimentaria del bolsón a las familias que lo necesitan. Hay un Estado que sigue sosteniendo justamente a los sectores más vulnerables. No solamente el niño come en la escuela, sino que la madre retira su bolsón del SAE cada 15 días para que junto con la UAC y la tarjeta alimentar pueda sostener el plato de comida. Eso lo hace el Estado Nacional, lo hace el presidente de la Nación, con el ministro Juanchi Zabaleta, con la dictadura de la ANCEF Armanda Roberta. Y hay, por supuesto, distintas iniciativas de muchos que pensamos que el monto de la tarjeta alimentar en una Argentina que tiene altísima inflación tiene que tener la actualización que corresponde, tal cual la ley que hace la actualización automática de la asignación universal por hijo y de las jubilaciones, que es dos veces por año, en marzo y en septiembre. Bueno, creo que esas son las garantías que debemos dar y creo que eso es lo que está pensando justamente el ministro Zabaleta y Fernando Roberta, digo, porque son dos de las áreas más sensibles en términos de la asistencia que brindan. Llegamos a seguir estando. O sea, uno mira el acuerdo con el fondo y eso está garantizado, ¿no? Y lo podemos decir porque hace 15 días el presidente firmó por Gisiló, por ejemplo, la transferencia de recursos para garantizar esa casa de alimentos. Ahora, es lo que queremos como país, no, queremos que esa mamá tenga trabajo y que no tenga ni la tarjeta alimentar, ni la asignación por hijo, ni el bolsón de alimentos de la escuela, porque tiene un trabajo digno y un salario que le alcance justamente para sostener su casa. Hacia eso vamos. Y por eso celebramos los niveles de actividad económica, los niveles de inversión en la Argentina. Esto es dinero que se invierte en pymes. Ya no decimos que vengan los brotes, como decía Macri, sino que decimos, vemos la tasa de actividad y es realmente fuerte mirar el nivel de inversión privada que se desarrolló en la Argentina en tiempos de pandemia bajo la gestión del Presidente de la Nación. Y eso es porque son señales claras de qué vinimos a hacer. Vinimos a recomponer el entramado pyme, ¿no?, del otro país, que es el que genera oportunidades, trabajo y riqueza. Victoria Torosa Paz, te agradecemos mucho realmente estos minutos acá en Radio Rebelde. No, por favor, un gran cariño para ustedes. Un placer. Abrazo grande. Abrazo grande.